O con las poses reglamentarias, doble bíceps de frente Expansión dorsal de frente De perfil, poses pectorales De espaldas, doble bíceps También de espaldas, expansión dorsal De perfil, poses tríceps De frente, abdominales y muslos Muy bien, muchas gracias Te pido 16, un minuto, pose down ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Muchas gracias, invito a los dos atletas al fondo del escenario Al fondo del escenario, vamos a presentarnos Con el 88 tenemos a Robert Valencia, de la América de Lima 88, Robert Valencia, de la América de Lima Y con el 89, Alex Guarda, Germani en guacho Vamos con los resultados Con los resultados Segundo lugar, el segundo es para el 89 Alex Guarda, libre de guacho Y tenemos al campeón Es el número 88, Robert Valencia Chávez, de la América de Lima Fuerte el aplauso para ambos atletas Dignos representantes del culturismo más de 40 años Le pido por favor, diplomas al piso de ambos atletas Vamos a hacer una doble bíceps Ahora se va a quedar solamente el campeón Perfil de pecho para el campeón Muchas gracias Vamos a físico-culturismo Master unificado Tenemos